¡Hey! ¿Cómo va la vida? ¿Todo sabrosito? ¿Todo suculento? ¡Excelente! Hoy vamos a ver cómo eliminamos esa molesta publicidad que salta en tu pantalla cuando estás navegando por tus programas o por tu mismo Android. Pero déjame aclararte que hay dos tipos de publicidad. Una es la publicidad que sale mientras estás usando un programa en específico y otra es la publicidad que te sale cuando estás en tu Android o escuchando cualquier cosa o viendo cualquier archivo. Las aplicaciones que salen dentro de un programa específico normalmente son aplicaciones que son gratis. Siempre que tú descargas una aplicación gratis, ponte a pensar, pues, ¿no? Nadie va a hacer un programa gratis y encima actualizaciones para esos programas completamente gratis. Ni una persona o una empresa va a invertir su tiempo y su dinero en eso. Ni que sean buenos samaritanos o que te amen, ¿no? Entonces, ¿cómo ganan esas empresas realmente? Esa publicidad que tú ves mientras usas los programas gratis es la ganancia, la utilidad que tienen esas empresas que desarrollan ese tipo de software gratis. Esta de acá, por ejemplo, es una aplicación gratuita. Este es un juego que jugaba en mi infancia. Ah, y su mamut, ya. ¿Cómo va a haber 10 metros de ahí hasta la... hasta la meta? Pobrecito, ¿cómo explotan a este pobre león? Y a ver, y acá está la publicidad. ¡Yup! 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 ¡Uptamán! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Ahí están? No me oxidaron esto. Oye, este es bien enano. Los monos son de su mismo tamaño. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh, uh, 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 uh! Bueno, como vemos, cada vez que paso un nivel o cada vez que beso la muerte, me salta publicidad. Y para eliminar este tipo de publicidad que te sale en estas aplicaciones gratuitas, vamos a usar una aplicación que te voy a dejar aquí en el enlace para que lo puedas descargar. Esta aplicación no la vas a encontrar en la Play Store de Android. ¡Ah! ¡Pero tú me dirás! Matsu, tú siempre dices que no debemos instalar aplicaciones que no están en la Play Store de Android, porque pueden tener virus o malware. ¿Y ahora qué? Bueno, sí, es cierto, mi querido amigo hater. Pero no olvides, como dije al comienzo del video, esas aplicaciones viven de la publicidad que tú ves. Y si Google Android tiene disponible en la Play Store de Android una aplicación para que estos programas gratis no tengan ingresos, entonces Android estaría yendo en contra de sus políticas de los mismos clientes. O sea, de sus clientes que suben contenido, que suben programas. Y es por eso que Muy Vivo Google esta aplicación no la tiene en la Play Store de Android, pero sí la tiene en la Google Play. Así que cállese y aproveche el bug. Tú me conoces. Yo no te voy a fallar. Así como ella. Para poder descargar las aplicaciones que no son de Play Store de Android, primero vamos a Ajustes. Luego vamos a la opción de Seguridad y Privacidad. Y luego Instalar Aplicaciones de Fuentes Externas. Si no encuentras acá esta opción, vamos al final y hacemos clic donde dice Ajustes Adicionales. Y luego ahí le damos clic a la opción Instalar Aplicaciones de Fuentes Externas. Algo que me estoy dando cuenta desde que estoy llevando a este canal de YouTube es que las opciones de Android van cambiando. Las actualizaciones van haciendo que las rutas para los accesos vayan cambiando. Así que tal vez la ruta que te doy hoy día de acá a unos meses no sea la actual. Para esto tengo una solución. Cuando entras a Ajustes, en la parte superior, escribe lo que buscas instalar. Aplicaciones de Fuentes Externas. Y listo. Ahí vamos directamente. Una vez aquí, lo que debes hacer es escoger Google Chrome. Y ya le permites a Google Chrome instalar en tu Android cualquier aplicación que encuentres mientras navegas en Chrome. Y listo, papá. Ahora sí puedes descargar la aplicación que te dejé en la descripción del video. Y una vez que terminas de instalar, no te olvides ir nuevamente a Ajustes y desmarcar la opción de Instalar Aplicaciones de Fuentes Externas. Ya ves como yo sí me preocupo por ti, no como ella. Y lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal. Pero seguro no lo vas a hacer. ¿Sabes? Tú y yo somos iguales. A veces hacemos cosas por los demás y la gente no lo valora. No sé, pues ya. Ojalá que eso cambie alguna vez. Bueno, suscríbete a mi canal, ya te lo dejo a ti, pues. Una vez que entras al link y le das a Instalar, te va a salir un mensaje que te advierte que este tipo de aplicaciones puede dañar tu dispositivo. Y bueno, claro, toda aplicación que no sea de la Play Store de Android es probablemente un malware. Pero bueno, tú y yo sabemos que este no es el caso. Una vez instalado, entramos a cualquier aplicación que nos mande publicidad. Y por ejemplo, aquí vamos a ver cómo es que ya podemos usar la aplicación. Esta, por ejemplo, que soltaba publicidad. ¿30 metros? ¡Está madre! Mientras no venga el mono celeste, normal, pues. Ese mono celeste me pone nervioso. ¡Ay, carajo! Por zapatón nomás llegué. Y ahora sí ya no sale publicidad. Y así eliminas esos programas maliciosos que te hacen daño. O que son muy molestosos. Como tú por ella. Ah, la infancia vuelve. Pero no la juventud. ¡Pero, pero, 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 pero! ¡No mames, no mames! ¡No mames! Y ahora sí ya no sale publicidad. ¡Ah, todavía hay una vida! ¡Bacán! ¡Vamos con fe! Pequeño pony con sobrepeso. Bueno, pero una cosa es la publicidad que sale dentro de un programa y otra es la publicidad que te salta cuando estás navegando por Android. Entre programas puedes estar viendo tus archivos y de repente ¡pimba! Sale una publicidad que te tapa toda la pantalla. ¿Qué tenemos que hacer aquí mi querido rufián? En este caso el antivirus no va a detectar un programa que tú mismo has autorizado su instalación. Android no es como Windows donde se instalan programas sin autorización a través de alguna actualización. En este caso lo que ha ocurrido es que en algún momento tú has autorizado instalar esta aplicación. Tal vez mientras navegabas por alguna página web. Mientras entrabas a una página pornera para poder ver tu no por... Le diste sí, sí a cualquier mensaje que te salía pues ahí pudiste haberte infectado o instalado una aplicación maliciosa. A veces salen mensajitos que te dicen desea aceptar los cookies o de repente es usted mayor de edad confirme sí o no. Darle sí no significa confirmar que eres mayor de edad sino confirmar la autorización para descargar una aplicación o un malware. No puede ser. En este caso lo que hay que hacer es lo siguiente vamos a ajustes luego escogemos aplicaciones en algunas versiones de Android acá salen todas las aplicaciones en otros casos están por grupos si así ocurre vamos nuevamente a aplicaciones aquí vamos a encontrar todas las aplicaciones que tiene nuestro dispositivo las aplicaciones de fábrica no se pueden desinstalar a menos que hayas ruteado el teléfono el malware que te suelta publicidad no es una aplicación de fábrica lo que debes hacer es revisar las aplicaciones y observar sobre todo aquellas que te parecen sospechosas y si no las conoces las tienes que desinstalar si no estás seguro de que trata esa aplicación en lugar de darle desinstalar le vas a dar a detener si luego de eso ves que ya no sale la publicidad es porque esa era sea cual sea el caso al final siempre tenemos que desactivar la opción de instalar aplicaciones de fuentes externas bueno eso ha sido todo déjame un like así de grande espero que le hayas pasado sabrosito y ahora sí los dejo con lo que todos queríamos ver escenas de desnudos y recuerden amiguitos ella no te ama si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video así que suscríbete activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver hasta la próxima por la próxima T Gracias.